Era corto de piernas, ancho de hombros, recio de músculos y de ademanes nerviosos. Su cuerpo resultaba un poco rígido, se mantenía notablemente derecho. Toda esa soledad tuvo armonía, todo amor, toda gloria y poesía. Doña Francisca, una mujer educada en los cánones religiosos de la época, pero además una mujer de una gran sensibilidad, donde había dos contrafiguras. Por un lado, el representante de la figura paterna, Don Chucho, el hombre de carácter rudo, de trato seco, un tanto lejano y carente de cariño y de amenidad. Y por el otro lado, Doña Francisca. Doña Francisca queda, podemos decirlo con propiedad, el paño de lágrimas no solo de los niños, de Carlitos y los otros que vinieron después hasta completar la cifra de cinco, sino incluso de otros miembros de la familia que se sentían por momentos un poco tiranizados por el carácter intratable de Don Chucho. La costumbre de recorrer largas distancias y la ejercitación diaria del cuerpo le hicieron robusto y saludable. Carlos Manuel de Céspedes crecía como un niño muy activo, inteligente y señero. Por eso sus padres decidieron ingresarlo en una especie de hogar de infancia cuando tenía cinco años de edad. Los primeros estudios de Carlos Manuel de Céspedes, de los cuales hay registro por vías oficiales, tuvieron lugar en una pequeña escuela instalada en la casa de una señora de aquí de Bayamo que radicaba en la antigua calle de San José, actualmente calle José Antonio Osaco, que respondía al nombre de Doña Isabelica Cisneros. Esta era una familia muy tradicional que se había dedicado a la enseñanza de los infantes. Con Doña Isabel Cisneros y su sobrina en Asunción, Céspedes aprendió las primeras letras y los donamentos de la aritmética. Y acercarse al mundo del dibujo, al mundo de las estrellas, pero también al mundo de la Iglesia Católica. En este plantel, Carlos Manuel compartió pupitre con dos excelentes amigos también de la infancia, Pedro Felipe Figueredo Cisneros y Francisco Vicente Aguilera. A la par de tomar lecciones con Doña Isabelica, yo dedicaba mi tiempo a reafirmar en Carlos el catecismo, los números y las letras. Pero ya de una manera, digamos, más formal y, diríamos, metodológicamente fundamentada, comienzan sus estudios en un colegio para varones que radicaba en la ciudad de Bayamo en esa época y que era muy famoso. Fui matriculado en el colegio de Don Mariano Acosta, donde aprendí lectura, ortografía, aritmética y urbanidad. Que ya era una escuela de primeras letras, como se le decía, en esa época, donde cursó esa enseñanza y aprendió ya los rudimentos también del latín. Y esta fue la etapa preparatoria para entrar ya a las vías formales, en consonancia además con el poderío económico y social que tenía su familia, perteneciente a la aristocracia criolla de aquí de Bayamo. En el mes de septiembre, Don Mariano declaró a sus alumnos actos para ingresar en el convento de Santo Domingo. Una institución de larga prosapia educativa en nuestra ciudad que databa de la primera mitad del siglo XVII. Su prior era el doctor en teología, Fray Juan Bautista Govino. Carlos Manuel Céspedes desarrolló allí sus facultades innatas, su talento natural. Yo había sido recomendado como una inteligencia despierta, pero digna de rigor y vigilancia. ¡Qué orgullo! Todos los varones de la familia habían pasado por ese claustro. Precisamente en esta etapa de su pasantía, en las aulas del convento de Santo Domingo, datan las primeras hazañas intelectuales de Carlos Manuel Céspedes en la historia de Bayamo. Con los predicadores dominicos, mi Carlito se adentró en el dominio de la lógica, teología, latín y física. La gramática no tenía secretos que ofrecerle. Leía y escribía el latín como ningún otro discípulo. La Eneida, más que la Ilíada, era su predilección en las traducciones. Siendo un jovenzuelo de entre 12 y 13 años, acometió una tarea que todavía hoy asombra a especialistas de la lengua española o de lenguas extranjeras y fue la traducción del gran poema clásico monumental de la antigüedad, La Eneida. Había sido escrito en exámetros latinos por el poeta Virgilio en la remota antigüedad y que hasta el momento en que Carlos Manuel de Céspedes, con solo 12 años, hace la traducción completa al español, solamente había sido pasado a la lengua de Cervantes en dos ocasiones anteriores, a mediados del siglo XV y a mediados del siglo XVI. Al culminar sus estudios, el nuevo prior, Domingo Aguirre, escribió sobre mi Carlitos. Este es tarudo y arisco, pero comprensivo y estudioso. Por el año 1831, ingresé en el convento de San Francisco, anexo a la iglesia de Nuestra Señora de Todos los Ángeles, regido por el doctor en teología, Fray José de la Concepción Ramírez. ¿Y por qué es importante esta figura? Porque probablemente con el padre José Ramírez aprendió a jugar a Jerez una pasión que lo acompañó por el resto de su vida, pero además, los primeros quizás sentimientos o nociones muy incipientes todavía acerca de sentimientos de localidad, regionalidad y patriotismo le fueron inculcados a Carlos Manuel de Céspedes por José Ramírez. ¿Cómo es posible esto? ¿Es compatible sentimientos de pequeña nacionalidad, de regionalismo, con las enseñanzas católicas cristianas? Bueno, en el caso de Bayamo, sí, porque resulta que en Bayamo, en toda la primera mitad del siglo XIX, salió un fenómeno interesante y es que el bajo clero y el medio clero estaban integrados fundamentalmente por sacerdotes criollos. Sus sentimientos y sus emociones estaban permeadas por la cultura, la tradición y el orgullo de ser bayameses o de ser manzanillero o de ser iguanicero. Pero el hecho cierto es que con José Ramírez y otros sacerdotes comenzó Carlos Manuel de Céspedes a beber la savia de un inicial muy, muy difuminado todavía patriotismo, un sentimiento de religión que combinado con todas las demás experiencias, emociones y vivencias que tuvo en esta primera etapa, sus primeros, digamos, 15 años de vida, aquí en Bayamo fueron conformando el carácter del que luego sería un conductor de pueblo, el gran liberador del pueblo cubano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!